Yo siempre supe, desde que era un niño, que un día cantaría en frente del mundo entero. Algunas personas dicen que tienes que nacer con el don, y en mi caso, no hay duda. Desde una pequeña villa en el medio de la nada, comencé mi travesía. Primero, como cantante clásico, a cantante hotel, a cantante mariachi, y finalmente, cantante profesional. Un día, cuando llegó la oportunidad, salí hacia el norte, y nunca más miré hacia atrás. Las cosas fueron duras, y como muchos otros, trabajé día y noche para alcanzar mi lugar entre las estrellas. Y un día, mi vida completa pasó frente a mis ojos. Pero no era mi hora de partir. El día siguiente, decidí que solo quería ser lo que realmente amaba ser. Todo lo que hago ahora, es por una sola y única razón. Para crear y realizar lo que siento en mi corazón. Va a ser duro, pero mi deber con mi familia y mis fans, me ayudará a sobreponer todos los obstáculos. La ola viene, y yo estoy listo para montarla hasta llegar a la cima. Es todo, o es nada. No hay marcha atrás. Este es quien soy, y esto es lo que estoy destinado a ser. Artista. 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 Artista.